¡Mierda, mierda! El siguiente servicio a la cama de mi mamá ¡Hola a todos y bienvenidos al día número... Bueno, si es que yo necesito buscarla, puta madre ¿Qué vlog más subí ayer? 10, es el 10 Hoy es el vlog más número 10, no lo puedo creer Faltan 15 más Pero 10 es un número como crucial, determinante Así que eso amigos, bienvenidos Hoy la vamos a pasar fenomenal, como todos los días Eso creo Siempre sale algo diferente cada día Siempre hay algo nuevo que hacer Hoy estaba bañándome Y mientras me bañaba decía ¿Qué mierda hago hoy? O sea, ¿qué tengo que hacer hoy día? Y dije, ya tengo que hacer esto, 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 esto Bueno, en verdad, dos cosas nomás Y se me ocurrió hacer como que un... ¿Se acuerdan de esos trends que decían mis seguidores, decían mi día? Como para tener algo chévere que hacer Tanto por historias de Instagram como por acá Para estar así como medio que entretenidos La primera pregunta que les he hecho Ha sido si ordeno mi cama o no Y hasta ahora va ganando A su madre Y hasta ahora va ganando El de que por favor sí lo haga Y bueno, creo que ha llegado la hora Solamente porque ustedes me han obligado ¡Suscríbete al canal! En verdad es una tarea súper rápida Bueno, en verdad estoy sudando otra vez Pero que me da una flojera infinita realmente Así como bañarme me da flojera Hacerla... Tener la cama me da igual Pero hacer la cama Tipo cuando pongo a lavar las sábanas Y tengo que poner todo de nuevo Esa va a darme ya el pincho Segunda decisión de hoy Que recién lo voy a poner en mis historias ¿Qué me pongo hoy día? Los dos son outfits súper confies Para estar en mi casa Porque no creo que salga hasta la tarde Súper tarde Pero a ver qué dicen Vamos a esperar Por mientras Perfume de... Esto sí lo voy a escoger yo Esta vez quiero el vainilla no el vin Miren, tiene un árbol de Navidad Así que esto porque Navidad 85 buzo y polaco 130 buzo y polaco Voy a esperar un minuto más Pero creo que ya ganó short y polo Así que... This one será Este polo lo tengo desde el 2016 Y miren Acá sigue, vivito Vivito y aún lo uso Es lo peor La casaquita Polito negro Chorcito Y zapatillas negras Ahora sí Voy a sacar a Lana Y después desayunamos Estoy feliz Porque me ha llegado mi pancito Mi pan favorito de la vida De la postre Les acabo de hacer la pregunta Si es que... De la nada me salió un dejo Medio extraño Les acabo de hacer la pregunta Si es que... ¿Pan con palta o tostadas francesas? ¿Está ganando pan con palta? No me quejo En lo absoluto Yo feliz de la vida De seguir comiendo pan con palta Todos los días Hasta el día de mi muerte Realmente amamos la palta En esta casa Todavía por aquí Quedan unas cuantas Que todavía están Duritas Madurando Y por acá hay Una allá Dos allá Y tres Que es una que ya está Como que a medio comer Voy a ir preparándome café Mientras veo Quién mierda gana ¿Cuántos van votando? Mmm... Miren No sé ustedes Pero yo no me quejo En lo más mínimo Si en lo absoluto De comer por no sé cuántas babas En este vlog más tan con palta Amén Gracias Allí arriba nomás Bueno amigos Sigo acá Estoy terminando de editar El video de hoy También tengo clases Tengo que hacer Olvídense Estoy como haciendo Tres cosas a la vez Probablemente Pero se asume Ahorita lo que les he hecho Es coger Es qué uñas me hago Porque me voy a hacer las uñas Esta uña ya está Queda Cringe Acá he escogido Esta Y esta Que mejor se las pongo por acá Para que la vean bien Estoy con mi prima Se las presento Ariana Creo que ya te he presentado antes ¿O no? Una vez creo Creo que sí Hace tipo mil años Sí Bueno ella es la crack de cracks La que me hacen las uñitas Always Así que Aquí está Lo chévere es que vine a hacerme las uñas Y a la vez tipo Nos ponemos al día de 40 mil huevas Tipo ha llegado hace dos horas Y aún no hacemos ni pincho Está ganando la primera La que no son caritas Bueno Habrá que Habrá que Innovar La otra es mis caritas La otra es mis caritas Sí Let's do this Miren esto Pobre Miren este Among Us Pobrecito Mana ¿Qué es esto? 40 mil 813 horas después Hemos terminado Ahora se las mostraré Así o más despeinada Tengo la ligera sensación Que he fallado rotundamente En este video Porque ya no sé Qué más preguntarles Ahorita voy a ir a Ver a una amiga Gracias Sí Yo sé Más nada Más nada Perfecto Gracias Puta madre Bueno como les decía Estoy yendo ahorita A ver a una amiga Que no les miento No la veo Desde mi cumpleaños Que fue en enero Y ya estamos en diciembre ¿Ustedes me pueden ayudar A elegir qué café tomar? O una huevada así No sé Ya veremos Voy a poner música Necesito reggaetón ¿Para qué? Necesito empilarme No sé ¿No sienten que no hay perreos? No sé Ya pocos me empilan tanto No sé Y no sé Siento que todos son iguales ahora O soy solo yo O sea solamente yo Estoy cagada al cerebro ¡Hola! ¡Llamar! Voy a llamar Y empiezo a escribir ¡Hola! A los años Te odio Están cancelando No te he cancelado Soy la peor amiga En verdad Sí Soy una mierda Ya Ahora sí Cuéntame Lo acepto ¡Ay puta madre! Ya me cagué la uña nueva ¿De dónde te vas? Tengo que ir a la casa de Mariana ¡Ay ya! Así que bueno amigos A Naps A tomar café Bueno ya estamos en Naps Me da vergüenza hablar muy alto Me da vergüenza todavía Grabar en público un poco Acabo de hacer la encuesta De si me pido café helado O café caliente Claramente deseo con todo mi corazón Que gane el café helado Porque tengo calor Y claramente va ganando el café helado Voy a poner este segundos Literalmente Así que creo que helado será Además he estado en unos chismes acá Pero pendejos Y eso que yo estoy chismeando Falta que ella me chismee A su madre Amo el chisme Vivo por el chisme Como dije No me quejo En lo absoluto Este definitivamente es de mis lattes favoritos De todo Lima De todas maneras Nuevamente por acá Este Mis señores Decían mi día Literalmente ha sido un fail total Porque no he tenido casi nada Uy Algo está haciendo brillito Miren Pero bueno Como siempre me han acompañado en mi día Bueno aún no acaba la verdad ¿Dónde está mi mascarilla? Ya la perdí por tu madre Oigan Me van a creer la persona más cochina De este planeta Tierra Pero me acabo de dar cuenta Que la manzana mordida sigue acá La voy a sacar para botarla de una vez ya Soy una mierda literalmente Pero nada Ahorita he llegado a la casa de Mariana Porque hemos quedado en cenar juntas Así que vamos a cenar juntas Así que eso Todavía no acaba mi día Concha su madre ¡Puntas! ¡Al fin! Con mascarilla Con mascarilla Por favor Nos lo veíamos hace Tres semanas Probablemente Sí Un poco más Pero es mucho para nosotras Es demasiado Es demasiado Nos hemos extrañado un montón Había organizado un Zoom familiar Y me había olvidado que lo había organizado Y estamos ahorita ahí Nuestro combo favorito Ensalada greca de San Antonio Y rollo umami Recomendadísimo Se los recomiendo Y Mariana se los recomienda también Yo no puedo No puedo hablar Porque tampoco se puede salir Dos horas después Seguimos en Zoom Solo que ya estoy en el mismo lugar Que mi mamá ¿Dónde estabas? Estaba cenando Con una amiga ¿Con tu cita ¿Con quién fue? Con Mariana ¿Ah? ¿Esa era tu cita? Sí ¿Por qué ya tengo una cita? Ah Mi cita en mi video de YouTube Estoy haciendo el sorteo Del primer regalo navideño El primer regalo son Dos pasajes Y de vuelta Punta sal ¡Qué mejor! Y el sábado se viene Otro sorteo más Este diciembre Estamos regalones Así que eso Todo por y para ustedes Bueno amigos Hemos llegado al final del día Es tardísimo Son las 12 y 9 de la noche O sea Ya es jueves No Viernes O sábado Así que No sé dónde estoy Ni siquiera Ay Creo que este video Ha sido Todo menos interesante Literalmente Perdón Tenía que haber un vlog En el que mi día No sea tan interesante Como ustedes creen Y ese fue hoy Estoy muerta Gracias por todo En verdad Amo que les guste esto Amo que le den tanto amor Estoy bastante agradecida Con la vida Y con ustedes Sobre todo Gracias por acompañarme Ya estoy lleno en feelings Y no quiero llorar Antes de dormir Ya me voy Dormiré Buenas noches Sueñé con Algo bonito No con su sex Ni con huevas Les mando un beso Les pido a su mujer amiga Luda Leila